Muy buenos días amigos y amigas Hoy vamos a seguir con ejercicio de física Bueno entonces vamos a hacer este ejercicio 15 Recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alférez Bueno vamos a empezar así Dice los coeficientes de frisión entre los bloques A y C Y las superficies horizontales son Entonces nos dan el coeficiente de frisión estático Que es 0,24 Y coeficiente de frisión dinámico O también llamado cinético Que es igual a 0,20 Si se sabe que la masa A es de 5 kilogramos La masa B de 10 kilogramos Y la masa C de 10 kilogramos Determine A la tensión en la cuerda Y B la aceleración de cada bloque Bueno entonces vamos a colocar aquí en primer lugar Los datos Cierto Entonces vamos a colocar aquí datos Entonces vamos a mirar que nos dieron aquí En primer lugar lo vamos a analizar Cuando este sistema está en reposo Entonces lo vamos a analizar cuando está en reposo Quiere decir que está quieto Cierto Es para mirar Utilizando el coeficiente de frisión estático Para estos dos cuerpos A ver si se están moviendo Si Entonces vamos a mirar una cosa importante acá Bueno entonces los datos son Masa A Acá dice que es de 5 kilogramos La masa B 10 kilogramos La masa C Es igual a 10 kilogramos Entonces vamos copiando los datos Bueno que más nos dan Bueno que más nos dan Vamos como está en reposo Vamos a mirar en este momento El coeficiente de frisión estático Que sería este El de la S Y esto es igual a 0,24 Bueno ya sabemos que la gravedad Es de 10 metros por segundo al cuadrado Si Bueno entonces Ya tengo aquí Estos datos Y voy a hacer la gráfica de estos dos cuerpos El cuerpo A y el cuerpo C Bueno entonces lo voy a hacer aquí Bueno entonces Vamos a hacer el primer cuerpo Vamos a alargar un poquito ahí Eso ahí Y este otro acá De una vez voy a hacer los dos cuerpos acá Si Bueno entonces empezamos A hacer esto Es muy importante Hacer las gráficas Para uno entender mejor Cada ejercicio Cada problema Entonces estamos haciendo los cuerpos Bueno entonces Si usted hace las gráficas Va a analizarlo mejor Bueno ya tengo aquí Y ahora le vamos a dar color Bueno ya le dimos color Ahora vamos a hacer El diagrama de cuerpo libre Para el cuerpo A Y para el cuerpo C Vamos a colocar aquí Que es el cuerpo A Y este es el cuerpo C Si Bueno entonces De una vez ya sabemos Que esta superficie Que es la mesa Hace una fuerza Perpendicular Y en este caso Hacia arriba Entonces Vamos a llamar Normal 1 Y acá hace lo mismo Cierto Entonces También hacemos Y acá quedaría La normal 2 Si Para colocarle Su índice Normal Su 1 Y normal Su 2 Bueno entonces También observamos Que este cuerpo Tiene un peso Y ese cuerpo Va dirigido Hacia el centro De la tierra Entonces De una vez Lo vamos a hacer aquí Entonces Este sería El peso A El peso A Es igual Y acá igual En este otro cuerpo Entonces De una vez Lo estamos Dibujando El peso De la masa C Y ya sabemos Que hay una fórmula El peso es igual A masa Por gravedad Entonces Que haría Masa La masa A Por la gravedad Y acá sería La masa C Por La gravedad Bueno de una vez Vamos a hallar Ese valor del peso A Y del peso C Entonces la masa Es de 5 kilogramos Entonces vamos a colocar acá 5 kilogramos Bueno 5 Kilogramos Por la gravedad Que es de 10 metros Por segundo Al cuadrado Entonces de una vez Por 10 metros Por segundo Al cuadrado Multiplicando 5 por 10 Daría 50 Entonces 50 newton Entonces el peso A Es de 50 newton Vamos a hallar De una vez acá El peso El peso Del cuerpo C Entonces El peso del cuerpo C Es igual A masa Del cuerpo C Que es de 10 kilogramos Entonces 10 kilogramos Por la gravedad Que es de 10 metros Por segundo Al cuadrado 10 metros Por segundo Al cuadrado ¿Cuánto me da 10 por 10? Eso me da 100 Entonces daría 100 Kilogramos Metros por segundo Al cuadrado Eso nos da newton Entonces el peso Del cuerpo C Es de 100 newton Entonces le vamos a hacer aquí Una especie de Recuadro Bueno Entonces el peso Del cuerpo A Es de 50 newton Y del peso C Es de 100 newton Estos datos Son muy importantes Bueno Recuerden que Estamos trabajando Cuando está en Reposo Bueno Ahora Miremos una cosa Interesante Bueno Resulta que Acá nos toca hallar La fuerza De rozamiento Estático ¿Cierto? Esta fuerza Fuerza De rozamiento Estático Vamos a colocar así Fuerza De rozamiento Rosamiento Rosamiento Estático Es para saber Si estos dos cuerpos Se van a mover Cuando le coloquemos Este peso ¿Si? Al colocar este peso Miramos a ver Si se mueven O permanecen O permanecen En reposo Entonces Por eso necesitamos La fuerza De rozamiento Estático Bueno Entonces Póngale cuidado Como se hace Bueno Entonces Como acá hay una Cuerda ¿Cierto? Hay una tensión Entonces Vamos a colocar aquí Hay una tensión Esta tensión Es T ¿Cierto? Y recuerden Que hay una Fuerza Opuesta A esta tensión Que es la fuerza De rozamiento Y en este caso Sería la fuerza De rozamiento Estático Que es en contra Del movimiento Que va dirigida Hacia la En este caso Hacia la izquierda O sea Como se va a mover Hacia la derecha Hay una fuerza Que se opone Y es esta Que está aquí Fuerza De rozamiento Estático Entonces La vamos a colocar así Y la vamos a colocar Como es en la masa A Entonces La vamos a poner así Fuerza De rozamiento Estático En el cuerpo A Y aquí Ya vamos a hacer lo mismo Ustedes Observen aquí La cuerda La tensión Va A hacer que Este cuerpo Se mueva Hacia la izquierda ¿Cierto? Entonces Ahora Van a aplicar Una fuerza Hacia la izquierda Para este otro cuerpo Y esa va a ser Esta tensión ¿Cierto? Bueno Entonces También hay una Una fuerza Que se opone A ese movimiento Y es también Esta otra fuerza Que es Fuerza De rozamiento Estático En el cuerpo C Entonces Lo vamos a colocar así Bueno amigos Y amigas Presten atención A lo que sigue Entonces Vamos a hallar Esas dos Fuerzas Entonces La fuerza De rozamiento Estático En el cuerpo A Es igual Hay una fórmula Que es Mu Que es Que es El coeficiente De frisión Estático Por la normal Y en este caso La normal Sería la normal Uno ¿Cierto? Ahora vamos a hacerla A esta otra Vamos a hallar La fuerza De rozamiento Estático Del cuerpo C Y esto Está dado Por la misma Fórmula Coeficiente De frisión Estático Multiplicado Por la normal Dos A este le llamamos La normal Dos Y a este la normal Uno Bueno entonces Empezamos Vamos a utilizar La fórmula Y sabemos Que el coeficiente Estático Es 0,24 Si 0,24 Entonces 0,24 Lo multiplicamos Por la normal Uno Que en este caso Si observamos La normal Uno Es igual Al peso Del cuerpo A Si Normal Uno Es igual Al peso Del cuerpo A Y aquí La normal Dos Es igual Al peso Del cuerpo C Entonces Ya sabemos Que el peso A es de 50 newton Acá Sería 50 newton Y aquí La normal Dos Es igual Al peso C Que equivale A 100 newton Entonces La normal Uno Es 50 newton Y lo vamos A hacer Con este Color Cito De color Rojo Vamos A colocar Este valor De NSU Uno Y este Otro Que es La normal Dos Cierto Del cuerpo C Bueno Antes Seguimos Trabajando Acá La normal Uno Es de 50 newton Acá Al hacer La multiplicación 0,24 Multiplicado Por 50 Eso nos da 12 newton Entonces nos quedan 12 newton Bueno ya llegamos A un resultado Ahora vamos a seguir Con el otro Fuerza De frisión O fuerza De rozamiento Estático En el cuerpo C Es igual Al coeficiente De frisión Estático Que sería 0,24 Multiplicado Por la normal Sub 2 Que sería 100 newton Y 0,24 Por 100 Nos daría 24 newton La coma Se mueve Dos lugares A la derecha Y nos quedaría 24 newton Bueno Entonces Ya tengo Este otro Resultado Ustedes Lo vamos a hacer Aquí Con color Verdecito Bueno Que quiere decir Todo esto Bueno Lo que quiere decir Es que Para que este cuerpo Se mueva Se va a aplicar Una fuerza Superior A 12 newton Cierto Para que se pueda Mover el cuerpo A Y para que se mueva El cuerpo C Se debe aplicar Una fuerza Superior Cierto A 24 newton Entonces Este cuerpo Que ustedes miran Aquí Que está colgando Entonces Vamos a terminar Aquí el dibujo Bueno Ya tengo Aquí El dibujo Cierto Bueno Y le vamos a colocar Aquí El otro cuerpo Que está colgando Bueno Entonces Que va a pasar Bueno Ya sabemos Que El peso Es igual A la masa Por gravedad Cierto Masa Por gravedad La masa Del cuerpo B Por la gravedad Y entonces La masa Del cuerpo B Es de 10 Kilogramos Entonces Acá La vamos a colocar 10 kilogramos Multiplicado Por la gravedad Que es de 10 metros Por segundo Al cuadrado 10 metros Por segundo Al cuadrado 10 por 10 Me da 100 Quiere decir Que nos da 100 newton Entonces El peso Del cuerpo B Es de 100 newton Entonces Vamos a hacer El recuadro Aquí Con este color Rojo Bueno Presten atención A lo que sigue Vamos a Aquí A encontrar Una pequeña Ecuación Este peso Del cuerpo B Menos Recuerde Que acá Hay todo Aquí la cuerda Se divide En dos partes Cierto Entonces Tensión Acá Esta tensión Es igual a esta Bueno Entonces Este peso Del cuerpo B Menos Dos veces La tensión Y esto es igual A cero Bueno Entonces Vamos a Encontrar Aquí Cuanto Podría valer La tensión Para que estos dos Cuerpos Empiecen a moverse Entonces Hacemos esto Pasamos Este El peso B Al lado Derecho Y nos Quedaría Con signo Cambiado Pero antes De una vez Como este Está negativo Entonces de una vez Los deje así Positivos Aquí encontramos Que Esa tensión Es igual Al peso Del cuerpo B Este peso 100 newton Se va a repartir En partes Iguales Que sería De 50 newton Entonces Hacemos de cuenta Que para que este cuerpo Se mueva Y este otro También se mueva Se va a aplicar Se le está aplicando Una fuerza De 50 newton Para que empiecen A moverse Para que salga De ese reposo Entonces Como se necesita Una fuerza Superior a 12 newton Y observamos Que esto es superior A 12 newton Y este Necesita una fuerza De 24 newton Para que se mueva Y aquí Inicialmente Se está aplicando Una fuerza De 50 newton Quiere decir Que empiezan A moverse Se van a mover Entonces Este cuerpo Se va a mover Así en este sentido Y este otro Así Cierto Y este cuerpo Va a empezar A moverse Hacia Hacia abajo Bueno Entonces Como usted puede observar Aquí las flechas Están indicando Que se está Se va a empezar A mover Bueno Ahora Otra cosa importante Observamos Que Entonces Observamos Que Esta tensión Es mayor Que la fuerza De fricción De en el cuerpo A También Observamos Que esta misma Tensión Es mayor Que la fuerza De fricción Estática En el cuerpo C Son mayores Cierto Porque esta tensión Si usted observa Inicialmente Para que se empiece A mover Se va a hacer Una fuerza Grande Una fuerza grande Después Cuando ya empieza A moverse Ya esta fuerza Empieza a disminuir Cierto Entonces la tensión Ya no va a ser 50 newton Sino va a ser Menor A 50 newton Bueno Entonces acá sería 50 newton Es mayor Que 12 newton Y aquí 50 newton Es mayor Que 24 newton Entonces Aquí observamos Que este sistema Se Se está moviendo Observamos Que se está Moviendo Bueno Ahora si Vamos a aplicar Para cuando Se está Moviendo Ahora vamos a Aplicar La fuerza De fricción Dinámica O también Llamada Cinética Bueno Entonces Prónganle Atención Porque vamos A seguirle Bueno Ahora vamos A analizar La longitud De esta Cuerda Si Entonces Vamos a hacer Esto Para poder Analizar Mejor Vamos a Ubicarnos De polea A polea Si Bueno Entonces Nos ubicamos Ahí donde Están Estos Puntos Bueno Entonces De este Punto Hasta Acá Acá Lo estamos Haciendo Con color Rojito Esta Distancia La vamos A llamar L Sui La L En minúscula Bueno Si la están Viendo Ahí Cierto Si L Minúscula Bueno Ahora vamos A colocar Una L Más Grande Que es Desde Acá Hasta Donde Está Aquí El Suelo Si Bueno L Su Uno Pero Mayúscula La L Este Una Longitud Fija Fija Bueno Ahora Si Vamos A mirar Los Desplazamientos Que hace Cada Uno De Estos Tres Cuerpos Pongámosle Aquí En el Cuerpo A A A Se va Mover Con Con La Distancia X A Si De Donde Está Ahí Donde Está Hasta Donde Está La Polea Hasta Ahí Llega El Cuerpo C Cierto Y Ahora Lo Mismo Para El Cuerpo C Desde Acá Hasta Acá Y Lo Vamos A Llamar X C Y Ahora Vamos A Hacer Lo Mismo Para Este Para El Cuerpo B Entonces Observamos Que Sería Desde Acá Hasta Aquí Y Sería X Sub B Entonces Ya Tengo X A X B Y X C Esos Son Los Desplazamientos Que Haría Cada Cuerpo Cierto Entonces Hagan Cuenta Miren Este Cuerpo Se Mueve Hacia Y Ustedes Se A Mover Una Distancia X Sub A El C C Lo Mismo Al Moverse Hacia Y Se Va Mover Una Distancia X Sub C Y Este Cuerpo Al Bajar Se Va Mover Una Distancia X Sub B Si Bueno Entonces Como Hago Yo Para Encontrar La Longitud De Desacuerda Entonces Preste Atención A Lo Que Vamos A Hacer Aquí Al Lado Aquí En Este Lado Entonces Yo Sé Que L O sea La L Esa La Cuerda Total Toda Esta Cuerda La Longitud De La Cuerda Cierto Es Igual A A A Más Aquí Observamos Que L Sub 1 L Minúscula Sería De acá Hasta Acá Y De Vuelta Haría 2 L Sub A L Sub 1 En Minúscula Bueno Entonces Serían 2 L Sub 1 Más X Sub C Bueno El análisis Es siempre Bastante Para Algunos Que De pronto Lo Ven Si Pero Este El análisis Para Encontrar La Longitud De Esta Cuerda Nos Toca Derivar Dos Veces Para Encontrar La Aceleración Vamos A Derivar Con Respecto Al Tiempo Bueno Entonces Acá Yo Tengo L Minúscula Y Como Este Esta L Cierto Va A Cambiar Entonces Necesito Una L Que Sea Una Constante Si Entonces La Vamos A Buscar Como Hacemos Para Encontrarla Entonces Vamos A Hacer Esto Como Yo Tengo Acá L Sub 1 Mayúscula Cierto Y Acá Yo Tengo L Sub 1 Minúscula Entonces Voy A Hacer Una Relación Con Estas Dos Cierto Y También De Una Vez Con Esta De Una Vez Con Esta Vamos A Mirar Acá Esta Distancia L Sub 1 Es La Pequeñita Es 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 Igual A L Sub 1 Mayúscula Menos X Sub B Si 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 Este L Sub 1 Mayúscula Le Q X Sub B Me Da Esto Entonces Ahí Esta Esta Era La Relación Que Estaba Buscando Bueno Entonces Como Ya La Encontré La Vamos A Reemplazar Acá Entonces Como Me Va Quedar Me Va Quedar De Esta Forma X Sub A Más Dos Veces L Sub 1 Cierto Mayúscula Menos X Sub B Más X Sub C Bueno Vamos a retirar Un momentico Esta hoja Y vamos a seguir Acá Vamos a resolver Este Este Paréntesis Entonces Lo vamos a resolver De esta Forma Dos Por L Sub 1 Y Dos Por X Sub B Como Nos va a quedar Nos va a quedar De esta Forma Entonces Sería Dos Por L Sub 1 Menos Dos X Sub B Más X Sub C Bueno Entonces Ahora si Vamos a aplicar La primera Derivada Entonces Vamos a Derivarlo Dos Veces Pero Entonces Vamos a Aplicar La primera Derivada Entonces Derivada Con Respecto Al Tiempo Con Respecto Al T Como Nos queda Como Esta L Es Una Constante La Derivada De Una Constante Es Cero Y La Derivada De X Sub A Con Respecto Al T Es De X Sobre De T Eso Nos da La Velocidad De La Velocidad Del Del Cuerpo A Más Aquí La Derivada De Una Constante Es Cero De Acá Nos queda Cero Acá Seguimos Con Menos Bueno Acá Cero Menos La Derivada De De X Sub B Sería De X Sobre De T También Nos da Una Velocidad Entonces Velocidad Sub B Más La Derivada De X Sub C También Nos da Otra Velocidad Sería Velocidad Del C C Entonces Si Acá Nos hubieran Dado Velocidades Aquí Ya Estuviera Estuviéramos Dando La Solución Por Medio De Esta Ecuación Cierto Pero Como Nos Dijeron Que Estaba Acelerado Nos Toca Otra V Derivar Entonces Derivada Vamos A Derivar Otra V Con Respecto Al Tiempo Bueno Entonces Para que Ustedes Me lo Analicen Si yo Derivo Esto Con Respecto Al Tiempo Acá Nos va A dar La Aceleración En Esta Nos Da La Velocidad Porque Es La Derivada De X Sobre T Es Igual A Velocidad Por Eso Al Derivar Esto Nos Da Nos Dio Todo En Velocidad Velocidad A Menos Dos Veces Velocidad B Más La Velocidad C Cuando Derivamos Otra Vez Ya Nos Queda Así Nos Da La Aceleración Entonces Por Por Eso Toca Derivar Dos Veces Acá Nos Queda Cero Es Igual A De V Sobre T Eso Nos Da Aceleración Que haría Aceleración A Aquí De Una Vez Me Quedaría Menos Dos Veces La Aceleración B Más La Aceleración C Bueno Entonces Vamos A Pasar Este 2 A B Cierto Este 2 Aceleración Del Cuerpo B Que Negativo La Vamos A Pasar Con Signo Cambiado Y Nos Va A Quedar Así Dese Cuenta Cómo Llegamos A Una Pequeña Ecuación Que Me Valtó Este Una A Ya Listo Bueno Entonces Aquí Ya Tengo Una Ecuación Y Acá Nos Está Diciendo Que Que La Aceleración A Cierto Más La Aceleración C O sea La Aceleración De Estos Dos Cuerpos Es Igual Al Doble De La Aceleración Del Cuerpo B Bueno Entonces Ahora Nos toca Encontrar Otras Ecuaciones Y Lo Vamos A Hacer Mediante Este Gráfico Si El Gráfico Que Habíamos Hecho Hace Ratico Bueno Entonces Observen Cómo Se Hizo Y Ahora Vamos A Tomar El Cuerpo A Y Vamos A Hallar Unas Ecuaciones Lo Mismo Para El C C Y Para El Cuerpo B Bueno Entonces Vamos A Hacer Esto Vamos A Mirar El Cuerpo A Solamente El Cuerpo A Si Bueno Entonces Para El Cuerpo A Vamos A Hallar Sumatoria De Fuerzas En El Eje X Y Sumatoria De Fuerzas En El Eje Y Cierto Entonces Vamos A Sacar Por Aquí Una Ojita Para Poder Hacer Eso Bueno Sumatoria Vamos A Hacerla Para El Cuerpo A Entonces Hacemos Esto Sumatoria De Fuerzas En El Eje X Esto Es Igual A Masa Sería La Masa Por La Aceleración A Bueno Entonces Vamos A Mirar Solamente Este Cuerpo Si Sumatoria De Fuerzas En El Eje X Bueno Entonces Como Este Cuerpo Se Está Moviendo Cierto Y Se Está Moviendo Así En Este Sentido Entonces Esta T Es Mayor Esta Tensión Es Mayor Que La Fuerza Ahora Ya No Es Estática Sino La Fuerza Cinética O sea La Fuerza De Rosamiento Dinámica Que Sería La K Cierto O Cinética Entonces Vamos A Colocar Así F K A O sea Esta Tensión Es Mayor Que Esta Fuerza Pero Ya No Va A Ser S Sino Con La K Y Acá Hacemos Lo Mismo Ya No Es Con La S Sino Con La Cinética Bueno Entonces Así Me Va Quedando Y Esto Igual A Masa Del Cuerpo A Por La Aceleración Del Cuerpo A Cierto Bueno Ahora Vamos A hacer Lo Mismo Para La Sumatoria De Fuerzas En El Eje Y Y Esto Es Igual A Cero Porque En El Eje Y No Se Está Moviendo Entonces Es Igual A Cero Entonces Actúan Dos Fuerzas La Normal Su Y El Peso A Entonces Normal Uno Menos El Peso A Es Igual A Cero Quiere Decir Que La Normal Uno Es Igual Al Peso Del Cuerpo A Y Ahorita Vamos A Mirar Cuanto Es El Peso A Cierto Entonces Ese Dato Ya Lo Tenemos Por Ahí Bueno Ya Tengo Estas Ecuaciones Para El Cuerpo A Ahora Vamos A Seguir Con El Cuerpo B Para El Cuerpo B También Vamos A Hallar Sumatoria En 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 Eje X Se Está Moviendo En El Eje X Entonces Es Diferente De Cero Por Tanto Nos Queda Masa Por Aceleración Bueno Entonces Observen Aquí Una Cosa Importante Bueno Como Que Fuerza Hace Que Este Cuerpo Se Mueva Pues Esta Tensión Porque Está Moviendo Hacia La Izquierda Cierto Entonces La Tensión Es Mayor Que La Fuerza De Rosamiento Cinético T Menos La Fuerza De Rosamiento Cinético Que Es En El Cuerpo Este Cuerpo Es C Bueno Vamos A Poner Aquí C C Aquí C Y Aquí C Bueno Y Esto Es Igual A Masa Por La Aceleración Bueno Entonces Ya Nos Queda Esta Ecuación Y Ahora La Sumatoria De Fuerzas Sumatoria De Fuerzas En El Eje Y Es Igual A Cero Quiere Decir Que La Normal 2 Menos El Peso C Es Igual A Cero Normal 2 Es Igual Al Peso Del C C Bueno Ya Tengo Las Dos Ecuaciones Para El C C Ahora Vamos A Seguir Con El Cuerpo B Bueno El Cuerpo B Bueno Entonces Seguimos Acá Sumatoria Fuerzas Fuerzas En El Eje X Observamos Que No Se Está Moviendo En El Eje X Sino En El Eje Y Entonces Acá Sería Cero Y No Hay Fuerzas Que Actúen En El Eje X Quiere Decir Que Queda Así Bueno Ahora Seguimos Con La Otra Que Sumatoria De Fuerzas En El Eje Y Como Se Está Moviendo En El Eje Y Tiene Una Aceleración Sería Masa B Por La Aceleración Bueno Entonces Sumatoria De Fuerzas En El Eje Y Como Está Moviendo Cierto Y Que Hace Que Este Cuerpo Se Mueva Pues El Peso Entonces El Peso B Es Mayor Que Dos Veces T Y Esto Es Igual A Masa La Masa Por La Aceleración Bueno Entonces Ya Tengo Esta Otra Ecuación Bueno Ahora Vamos A Hacer Una Cosa Interesante Vamos A Hallar La Fuerza De Rosamiento Cinética Del Cuerpo A Y Del Cuerpo C De Una Vez Lo Vamos A Hallar Aquí Si Entonces Preste Atención Fuerza Te Vamos A Fuerza De Rosamiento Dinámica O Cinética Cualquiera De Los Dos Se Puede Colocar Acá Fuerza De Rosamiento Cinética Entonces Vamos Hallar La Fuerza De Rosamiento Cinética Para El Cuerpo A Vamos A Hallar Esta Fuerza Esta Fuerza Que Usted Mira Aquí La Que Está Haciendo Que Este Cuerpo No Se Mueva Cierto La Que Está Haciendo Fuerza Opuesta Al Movimiento Es Esta Fuerza Que Vamos A Hallar Ahorita Bueno Entonces Sería Coeficiente Cinético Por La Normal Y La Normal La Llamamos Normal Uno Bueno Entonces Ahora Vamos A Mirar Los Datos Vamos A Copiar Aquí Los Datos Que Nos Dieron Aquí En El Ejercicio Entonces Vamos A Copiar Aquí Estos Datos Bueno Entonces Acá Lo Vamos A Copiar 0,20 Es El Coeficiente Cinético 0,20 Acá La Masa La Masa Es De 5 Kilogramos Ahorita Nos Toca Volver A Volver A C Es De 10 Kilogramos Si Ahora Vamos A Mirar Esta La Gravedad Ya Sabemos Que Es De 10 M Por Segundo Al Cuadrado Fuerza Cinética En El Cuerpo A Entonces Ya Ahorita El Valor Que Nos De Lo Vamos A Copiar Aquí Y Lo M Para La C Bueno Entonces Ya Vamos A Mirar Que El M El Coeficiente Cinético Es De 0,20 Por La Normal 1 Entonces De Una Vez La Normal 1 Es Igual Al Peso Peso A Bueno Entonces Aquí El Peso A Entonces Aquí Vamos A Colocar También Los Pesos Vamos A Colocar Así Esta Flechita Peso A Peso B Y Peso C Es Multiplicar Las Masas Por La Gravedad Que Sería 10 5 Por 10 Sería 50 Entonces Acá Sería 50 Newton 10 Por 10 Daría 100 De Acá Sería 100 Newton Y 10 Por 10 También Nos Da 100 100 Newton Bueno Ya Tengo Estos Datos Bueno Entonces Vamos A Utilizarlos De Una Vez La Normal 1 Es Igual Al Peso A Y El Peso A Es De 50 Newton Entonces De Una Vez 50 Newton Y 0 20 Por 50 Entonces De Una Vez Podríamos Utilizar La Calculadora Cierto Aunque Este Es Un Este Sencillo 0 20 Multiplicado Por 50 Eso Nos Da 10 Entonces Quedaría 10 Newton Ahora Nos Vamos Para La Otra El De La Fuerza Cinética En El C Fuerza De Rozamiento Cinético En El C Sería La Misma Fórmula Pero Entonces La Normal Ya No Es 1 Sino La 2 Y Aquí Dice Que Es Igual Al Lugar Lugar La Derecha Que Haría 20 Newton Bueno Entonces Quedo Así Ponga Cuidado Como Quedo Acá Nos Quedo 20 Newton Y Acá 10 Bueno Entonces Este Ejercicio Es Un Poquito Extenso Bueno Entonces Necesito Necesito Esto Copiar Los Datos Aquí En Esta Hojita Ya Teniéndolo Acá Bueno Ya Tengo Los Datos Que Necesito Que Son Estos Bueno Entonces Ahora Voy A Copiar Estas Ecuaciones Estas Ecuaciones Las Voy A Copiar Bueno Entonces Vamos A Tomar Otra Hoja Bueno Vamos A Copiar Aquí En Otra Hoja Bueno Ya Tengo Esta Ecuación Esta Ecuación También Me Toca Copiarla Vamos A Copiarla Aquí Mejor Dicho Esta Ecuación Que Ustedes Miren Aquí La Vamos A Copiar Aquí En La Hoja Que Sigue Bueno Entonces Yo Tengo Dos Veces La Aceleración Del Cuerpo B Que Es Igual A La Aceleración A Más La Aceleración C Bueno Ya Tengo Esta Ecuación Y Ahora Voy A Copiar Estas Otras Ecuaciones Que Acabamos De Encontrar Que Sería Esta T T Menos T Lo Vamos Copiando Esta Sería Una Aquí Voy Ahorita Voy A despejar La Aceleración Bueno Entonces Tengo Esta Ecuación Esta Otra Y Por Último Tengo Esta La Del Cuerpo V Bueno Ya Tengo Todo Copiado Bueno Estas Son Ecuaciones Y Estas Ecuaciones Nos Van A Servir Para Encontrar La Solución A Este Ejercicio Bueno Tengo Una Dos Tres Cuatro Ecuaciones Cierto Ahora Vamos A colocarle Nombres Bueno Esta Es la Ecuación Uno Pongámosle Así Esta Es la Ecuación Dos La Ecuación Tres Y Esta Es la Ecuación Cuatro Bueno Entonces Voy A Tomar La Ecuación Dos Y La Ecuación Tres Y Voy A Despejar La A Y La A A C Y La Voy A Reemplazar En La Ecuación Uno Entonces Presten Atención Lo Que Voy A Hacer Tomo La Segunda Ecuación Cierto Y Despejo La Aceleración A Ustedes Como Me Queda Despejando La Aceleración A Ustedes De Una Vez Como Usted Pueda Observar Este La Masa A Pasa Dividir Ustedes Me Queda Así C Menos F Su K A Es Igual A De Una Vez Sobre La Masa A Y Esto Es Igual A La A A A Bueno Ya Quedo Despejado Ahorita Lo Vamos A Retomar Y Ahora Vamos A Hacer Lo Mismo Con La Aceleración C Entonces Tomo La Tercera Ecuación Y Despejo La Aceleración C Bueno Entonces De Una V Ya Sabemos Que La Masa Del C Pasa A Dividir T Me Queda Así T Menos Entonces F F Sub K C De Una V Sobre MC Y Esto Igual A La Aceleración C Bueno Ya Tengo Esto Así Cierto Ahora Presta Atención A Lo que Vamos A hacer Aquí Vamos A tomar Estos Dos Valores La Aceleración A Y La Aceleración C Y La Vamos A Reemplazar En La Primera Ecuación Ahora Sustituyo A A A Y A C En Entonces Copiamos La Primera Ecuación Entonces En La Primera Ecuación Bueno Entonces Quería Dos Dos Veces La Aceleración B Es Igual A La Aceleración A Más La Aceleración C Bueno Entonces Reemplazamos Entonces Ponga Cuidado Como es Aceleración A Del Cuerpo B Es Igual A La Aceleración A Que es Igual A Esto Entonces Lo Vamos Copiando T Menos Sobre Más Entonces Copiamos Común Y corriente Así como Está Sobre La Masa Del Cuerpo C Bueno Ya tengo Esto Así Voy a Igualar Denominadores Multiplico En Cruz Entonces Que haría Así Esta M La Masa Del C C Pasa Multiplicar Acá Entonces La Vamos A Hacer Así Y Esta Masa Del Cuerpo A Pasa Multiplicar Acá Aquí Arriba Cierto Que me Queda Así Sobre Masa A Por Masa C Ya Igualamos Los Denominadores Ahora Este 2 Que está Multiplicando Lo Podemos Colocar Acá Pasa A Dividir Y Ya Me Quedo Despejado La Aceleración Del Cuerpo B Bueno Entonces Ya Tengo Esta Ecuación Cierto Ahora Nótese Una Cosa Utilizamos La Primera Ecuación La Segunda Y La Tercera Nos Falta La Cuarta Cierto Entonces En Esta Cuarta Vamos A Despejar La Aceleración B Cierto Y Al Despejarla La Vamos A Igualar Con Esta La Vamos A Hacer Aquí Al Lado O sea Acá Colocamos Tomo La Cuarta Ecuación Y Despejo La Aceleración B Entonces De una V Ya Sabemos Que La Masa Del Cuerpo B Pasa A Dividir Entonces La Aceleración Del Cuerpo B Es Igual Entonces Copiamos Esto Es Peso Del Cuerpo B Menos Dos Veces La Tensión Sobre La Masa Del Cuerpo B La Masa Del Cuerpo B Y Ya Tengo Esta Otra Ecuación Cierto 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 Despeja La Aceleración Del Cuerpo B Bueno Ahora Vamos a Igualar Igualamos La Aceleración Del Cuerpo B Es Igual A La Aceleración Del Cuerpo B De Igualamos Estas Dos Ecuaciones Y Vamos A Despejar Ahí En Ese Ejercicio Despejamos La Tensión Te Vamos A Copiar Aquí Entonces La Aceleración Del Cuerpo B Es Igual Al Peso B Menos Dos Veces La Tensión Sobre Masa Del Cuerpo B Y Esto Es Igual Y Ahora Si Copiamos Esta Otra Masa Del C C Multiplicado Por La Tensión Menos La Fuerza De Rosamiento Cinético Del Cuerpo A Bueno Ya Terminamos De Copiarla Entonces Esta Es La Ecuación Que Vamos A Utilizar Para Encontrar La Tensión Si Bueno Entonces La Vamos A Copiar Otra Otra Vez Aquí Ya La Ya La Tenemos Copiada Entonces Seguimos Aquí Bueno Ahora Si Empezamos A Reemplazar Los Datos Que Teníamos En Esta Hoja Por Entonces Vamos A Empezar A Hacer Esto El Peso Del Cuerpo B Es De 100 Newton De Una Vez 100 Newton Menos Dos Veces La Tensión Sobre La Masa Del Cuerpo B Es De 10 Kilogramos Entonces Solamente Es Cuestión De Reemplazar Bien La Masa Del Cuerpo C Es De 10 Kilogramos De 10 Kilogramos Por La Tensión Menos La Fuerza De Rosamiento Cinético Sobre El Cuerpo A Entonces Observamos Aquí Que Es De 10 Newton Más La Masa Del Cuerpo A Es De 5 Kilogramos Ahora Tensión Menos La Fuerza De Fricción Cinética O También Llamada Dinámica Si Sobre El C Es De 20 Newton Bueno Entonces Vamos Reemplazando Común Y Corriente La Masa A Es De 5 Kilogramos La Masa Del Cuerpo C Es De 10 Kilogramos Observe Observe Que Todos Estos Números De Abajo Están Multiplicándose Yo puedo Cancelar Estos 10 Kilogramos Con Estos 10 Kilogramos Entonces De Una Vez Los Vamos A Cancelar Para Ir Reduciendo Entonces Cancelamos Recuerde Que Lo Importante Es Simplificar Ahora Seguimos Acá 100 Newton Menos 2 2 T 100 Newton Menos 2 T Es Igual Observemos Acá Que Acá Tengo 10 Kilogramos En Este Término Y Acá 5 Kilogramos En Este Otro Término Entonces Yo puedo Factorizar 5 Kilogramos Entonces De Una Vez Lo Voy A Factorizar 5 Kilogramos Entonces Vamos A Colocar Aquí Corchete Y Aquí Quedaría Un 2 T Menos 10 Newton Más Ya Factorice 5 Kilogramos Entonces Ahora Me Corchete Sobre 2 Por 5 Kilogramos 2 Por 5 Kilogramos Observe Que Acá Yo Puedo Simplificar De Una Vez 5 Kilogramos Con 5 Kilogramos Por Lo Deje Así Entonces De Una Vez Simplificado Ya Me Quedó Así En Esta Forma Ya Más Reducida Este 2 De Una Vez Lo Voy A Multiplicar Acá Entonces Este Número 2 Pasa A Multiplicar A 2 T Y A 100 Número De Una Vez Entonces De Una Vez Lo Voy A Hacer Y Me Queda 2 Por 100 Daría 200 200 Número Menos 2 Por 2 4 T O Sea 4 Tensión Ya Sabemos Que 5 Kilogramos Se Canceló Y Me Queda Así Esto De Arriba De Una Vez Voy A Multiplicar Este 2 Por T Y Por 10 10 Número T Me Queda 2 T Menos 20 Número Y Seguimos Más Más T Menos 20 Número Ya Nos Quedó Más Reducido Vamos A Pasar Las T Hacia Un Solo Lado Vamos A Pasar Al Lado Izquierdo Entonces Me Queda Menos 4 T Menos 2 T Menos T Este Es Igual A Menos 20 Número Menos 20 Número Otra Vez Y este 200 Número Que Estás Sumando Pasaría A restar Me Quedaría Menos 200 Número Resolviendo Me Queda Como Todos Tienen Igual Signo Se Van A Sumar 4 Más 2 Y Más 1 Daría 7 T Negativo Entonces Menos 7 Por T Igual Y Acá Sumando Me Queda Como También Tienen Igual Signo Vamos A Sumarlos 20 Más 20 40 Más 200 Daría 240 Número Negativos Multiplicando Ambos Lados Por Menos 1 Ambos Lados Me Queda Positivo Entonces Me Queda De Una Vez T Es Igual A 240 Número Dividido Entre 7 Y Cuánto Nos Da 240 Número Divido Entre 7 Eso Nos Da 34 3 34 3 Número Es La Tensión De La Cuerda Entonces De Una Vez La Vamos Hacer Con Este Color La Tensión Es Igual A 34 3 Newton Y Ya Teniendo Este Valor Ya Ya Nos Queda Fácil Empezar A Resolver Las Aceleraciones De Los Demás Cuerpos Entonces Recuerde Acá Que Yo Tengo Las Ecuaciones Si Entonces Voy a Copiar Cada Una De Estas Ecuaciones Entonces Para Ya La Aceleración Del Cuerpo La Aceleración Del Cuerpo A Voy a Aplicar Esta Ecuación Entonces De Una Vez Lo Vamos A Hacer Aquí Bueno Entonces Aceleración Del Cuerpo A Entonces Es Importante Tener Esas Ecuaciones A La Mano Entonces La Aceleración Del Cuerpo A Es Igual A La Tensión Menos La Fuerza Cinética Sobre La Masa A Entonces Ahorita Lo Vamos A Resolver Ahora Vamos A Hacer Lo Mismo Con La B Cierto La Aceleración Del Cuerpo B Aquí Está Entonces De Una Vez Vamos A Colocarla Aquí Aceleración Del Cuerpo B Es Igual Al Al Peso B Menos Dos Veces La Tensión Sobre La Masa Del Cuerpo B Y Esto Es Igual Y Ahora Ya Vamos A Hallar La Aceleración Del Cuerpo C Entonces Ya Sabemos Que Es Esta Cierto La Vamos A Hacer Aquí Aceleración Del Cuerpo C Es Igual A La Tensión Menos La Fuerza Cinética Sobre La Masa Del Cuerpo C Bueno Ya Tengo Las Ecuaciones Estas Estas Ecuaciones Ya Copiadas Aquí Y Ya Me Queda Fácil Entonces Presten Atención Lo Que Voy A Hacer Bueno Recuerden Tener a la Mano Los Datos Tengo Acá La Tensión Es De 34.3 Newton Entonces 34.3 Newton Menos La Fuerza Cinética Aplicada Cierto En el Cuerpo A Es De 10 Newton Sobre La Masa A 5 Kilogramos Resolviendo Resolviendo 34.3 Newton Menos 10 Newton Te da 34.3 Le quito 10 Eso me da 24.3 Newton 24.3 Newton Sobre 5 Kilogramos Bueno Haciendo La División Eso nos Da 4.86 Metros Por Segundo Al Cuadrado Y Esta Es La Aceleración Del Cuerpo A Ya La Tengo Acá Ya Resuelta Bueno Vamos A hacer Lo Mismo Para El Otro Aceleración Del Cuerpo B Entonces El Peso Del Cuerpo B De 100 Newton Estamos Reemplazando Menos Dos Veces La Tensión Y La Tensión Es 34.3 34.3 Newton Sobre La Masa Del Cuerpo Que Es De 10 Kilogramos Bueno Entonces Vamos A Seguirle Cierto Bueno Entonces Que Sería Bueno Esto Sería 68.6 Entonces 100 Newton Menos 68.6 Newton Sobre 10 Kilogramos Bueno Entonces En la Parte De Arriba Me Daría A 100 Le Sobre 10 Kilogramos La Coma Decimal Se Mueve Un Lugar A La Izquierda Daría 3.14 Entonces 3.14 Metros Sobre Segundo Al Cuadrado Y Esta Daría La Aceleración Del Cuerpo B Bueno Entonces Le Vamos Dando Aquí El Color Bueno Entonces Seguimos Con La Aceleración Del Cuerpo C La Tensión Es De 34.3 34.3 Newton Menos La Fuerza De Rosalimiento Cinético En el Cuerpo B Sería 20 Newton T Menos 20 Newton Sobre La Masa Del C C 10 Kilogramos A 34.3 Newton Le Restamos 20 Newton Eso Nos Daría 14.3 Newton Dido Entre 10 Kilogramos Te La Como De Mueve Un Lugar A La Izquierda Daría 1.43 1.43 Metros Sobre Segundo Al Cuadrado Y Este Daría La Aceleración Del Cuerpo C Bueno Entonces De una Vez Ya vimos Solución Al ejercicio Que nos Habían Dado Bueno Entonces Recuerden Que es Con el Licenciado Rodolfo Rodríguez Y Nos Nos Vemos En La Siguiente Clase Chao Chao Mi Nombre Es Rodolfo Rodríguez Y Nos Vemos En El Siguiente Video Mi Mi Nombre Es Y Nos Gusta La Matemáticas Un T No Let's Ves Gracias por ver el video.